Siguiente, lo he cerrado en 10 días en la cárcel. Cierro, no cierro, no le diga bien, que cada vez que abriente el chico. En su memoria, que escribió con 60 y tantos años, 6 años después de haber conseguido el 2019, tiene estas dos frases, explica la historia, dice mi travesura tuvo para mí de todos modos consecuencias desagradables. Con consecuencias desagradables, quiere decir que no me tiene en la cárcel del pueblo. Fijaos la palabra cruza, travesura. Le voló la puerta a un vecino. Suerte que no salió nadie en ese momento, podía haber matado a alguien. Le voló la puerta a un vecino. Travesura, no dice mi gamberrada, no dice mi atentado con bomba, no. Y más abajo escribe, redujo ser escarmiento a ser más cauteloso en un periodo de espechanía. Siguió fabricando cañones, siguió fabricando pólvora, pero los siguientes cañonazos los dio en el campo para que no les interese. Él mismo se da cuenta de que eso de meter en la cárcel a un chico de 12 años, porque a un simple cañonazo de nada, es una tontería malíscola que no va a modificar en la punta de su conducta. Siguiente, esta es Santa Teresa de Ávila, la más grande santa que da dos bañas. Cuando tenía 8 años, agarró a su hermano, según algunas expresiones, su hermano mayor, y según otras expresiones, su hermano pequeño, no sé cómo es que nos aclaran las expresiones, y se fue con él por los caminos del Señor a buscar tierra de moros para conseguir la palma del martirio. Quería que les cortasen la cabeza. Sin duda le habían contado alguna historia muy instructiva de las que se suelen contar a los niños, como vidas, cuartos y cosas de estas, y había llegado a usted de que la mejor manera de ganarse el cielo era que los moros le cortasen la cabeza. Estaba un poco mal informada, en aquella época en España ya no llegaban moros, hubiera tenido que dejar el estrecho y todo, pero, con toda su buena voluntad, pensando que algún moro quedaría por allá por Andalucía, pues se fue para allá. Suerte fue un tío suyo que estaba dando un paseo a caballo por las afueras de Ávila, lo que encontró ya en el puente que buscaba el río hacia la ciudad, y lo llevó para casa, que si no, lo buscan. Siguiente. Lo de arriba es la frase con la que ella explica la anécdota en sus propias memorias, que ella misma escribió también con sus 700 años. Dice, pareceme que nos daba el señor ánimos a tan tierna edad, que nos daba el señor ánimos a tan tierna edad para ir a buscar tierra de infieles. No. Dice, pareceme que nos daba el señor ánimos a tan tierna edad para ir a buscar tierra de infieles. Dice, pareceme que nos daba el señor ánimos a tan tierna edad para ir a buscar tierra de infieles. Dice, pareceme que nos daba el señor ánimos a tan tierna edad para ir a buscar tierra de infieles.